Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymnos, Dios os guarde en su divino amor. Autor Jeremy Ames Rankin Jeremiah Ames Rankin nació en New Haven el 2 de enero de 1828. Estudió en Handover y en el Middleburg College. Fue ministro de la primera iglesia de Washington, Distrito Columbia. También era abolicionista y promotor del movimiento de la temperancia. A los 17 años dejó su casa paterna para estudiar. Su madre, preocupada por su vida espiritual, le regaló una Biblia y en la primera hoja escribió. Escrito en 1882 como una despedida cristiana, no fue inspirado por ninguna persona ni circunstancia, sino compuesto deliberadamente como un himno cristiano basado en la etimología de la palabra Goodbye, la cual es Dios sea contigo. Se escribió la primera estrofa y se envió a dos compositores, uno más bien conocido y el otro totalmente desconocido y sin ninguna educación musical. Elegí la composición del segundo. Se la envié a John Bishop, el director musical de un pequeño libro que estábamos preparando, quien la aprobó pero le hizo algunos reparos los cuales fueron adoptados. Fue cantado por primera vez una noche en la primera iglesia congregacional de Washington, de la cual era en ese entonces pastor y el señor Bishop el organista. Le atribuyó su popularidad en gran parte de la música. Fue un matrimonio de la palabra y la música, en el cual mi función fue la de presidir. Pero el señor Tomer es quien debe recibir todo el honor familiar. Una de las afortunadas coincidencias entre el inglés y el español es que las palabras Goodbye y Adiós tienen etimologías que bien podrían ser comparables entre sí. En español sucede algo similar. La palabra Adiós proviene de las despedidas Adiós te encomiendo, Adiós encomiendo tu alma, Adiós vais, etc. Una interesante implicación de esto es que siempre que le decimos Adiós o Goodbye a alguien, sin saberlo, lo estamos encomendando al cuidado divino. Este himno fue traducido al español por el señor Aguirre de la Barrera. Dios os guarde en su divino amor. Hasta el día en que lleguemos a la patria do estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redilabrá y sólo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa os conserve en paz y sin temor. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca su bandera y os conduzca su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria do estaremos, para siempre con el Salvador. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria do estaremos, para siempre con el Señor. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa os conserve en paz y sin temor. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida. Os conduzca su bandera y os conceda en gran manera de su Espíritu Consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redilabra y sólo una Grey. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redilabra y sólo una Grey.